Estaba pensando en eso que dijiste sobre el universo. Donde el universo te lleve, allí irás. Es una filosofía interesante. Es una buena metáfora, es una filosofía muy mala. Yo fui a donde el universo decidió llevarme toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo fui a donde el universo decidió llevarme toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.